¡Móvete! Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la casa de mi hermana. ¡Hola! Estamos haciendo empanaditas borrachas. Ahí van. Y... ¿Qué más, Lili? ¿Qué más estamos haciendo? Empanaditas borrachas sin panqueques. Y panqueques. Aquí con mi hermana, Patty. Y van hasta Minnesota. Hasta allá van. Las empanaditas y los panqueques, dice Lili. Yo le digo quequis. Otras personas les dicen bollitos. Y ¿sabes qué? Le puedes cerrar la puerta para que no se oiga la música. Aquí estamos en la casa de mi hermana, Patty. Haciéndolos. Ay, perdón, perdón. Que le meto la mano. Le pica el gusano. Y la uña. No puedo acomodarlo. Ahí va. No me traje. No me traje les tan... Seguimos haciendo las empanaditas. Las, miren, las empanaditas borrachas les llamó... ¿Qué? Primero te tomas seis. Un seis. Primero te tomas un seis de cerveza para que te salgan las empanaditas borrachas. Les echamos... Llevan un kilo de harina. Llevan royal. Manteca. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Lili? Huevito. Yo me siento porque... Me canso. Llevan... Ay, lo principal. Te tienes que tomar un seis de cerveza para que sean borrachas. Se amasan con cerveza. Y yo la tortilla yo la aplasto con... Yo el pestalito yo la aplasto con prensa porque... Pues no, para no. A mi edad de estar paloteando como que ya no. Entonces, hay que hacerlo más sencillo. Miren, yo hago la tortillita con la prensa. Y es más fácil. Es más fácil. Vamos a meter... Ya el horno ya está caliente. Anda, ya salió otra cartera. Ya el horno ya está caliente. Vamos a meter una cartera de empanaditas. ¿Ya la metiste en la otra? Ok. Y esta ya está lista también. Ya cuando están ya bien cociditas. Se bañan con azúcar glas. Van rellenas de mermelada de fresa. Así es mi manera de hacerlas. Esa es mi manera de hacerlas. Y la manera de mi hermana... De mis hermanas. Yo aprendí por mis hermanas. No más que yo le eché el ingrediente. Yo la cerveza me la tomo. Y ellas no. ¿Verdad? ¿Verdad, Lili? Y aquí, pues aquí estamos. Y ahorita vamos a hacer tortillas de harina y sopalpillas al estilo San Francisco de Loro. De esas sopalpillas nos enseñó nuestra abuela. Que vivía allá en San Francisco de Loro. Son unas sopalpillas. También vamos a hacerlas. Y todo eso va a ir hasta Minnesota. Allá con unas amiguitas de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Aquí Lili nos está ayudando. ¿Verdad, Lili? Que estén sencillos, ¿eh? Que no vayan a estar dobles. Y este, pues, es el secreto. Porque son empanaditas hechas borrachas. No, 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 no. ¿Qué tal? Es la cerveza que quedó. No, no, no espanta. Si quieren tomarse un refresco de ahí, ahí. Un refresquito. Mira, este es la harina de los, de los, ¿cómo les dices? Esta es la harina de los, de los, de los, de los, bueno, que equis, de los bollos. Pues, aquí la tenemos ya lista. Y, pues, ahí, ahí le llenamos. Tiene, yo le he hecho, le echamos nosotros, eh, nuez. Nos gusta con nuez. A mi hermana le gusta echarle saborizante. A mí me gusta natural. La receta de, de este, pues, es, según la cantidad que tú vayas a hacer. Nosotros le echamos tres tazas de harina simple, tres tazas de harina para hot cakes, tres tazas de aceite, tres tazas de leche, nueve huevos, nueve huevitos, nueve blanquillos. Le echamos vainilla, tres de azúcar. Bien. ¿Qué más me falta? Leche. Tres de leche y nuez. Así es que espero y que les guste a mis amigas. Van hasta Minnesota. Primeramente Dios. ¿Cuál es el lunes? El lunes. El lunes salen para allá. Mañana. Mañana. Sí, ya nos vamos. Corre. Ahí está. Va para el horno. Ahí en el horno. No. Aquí está. Y mientras están cociendo los, mi, mi hermana tiene un hornito. Entonces ahí se está cociendo en el hornito. ¿Se ve? Porque no alcanzo yo a verlo. En el hornito se están cociendo los bollos. Ahí. Déjame ver. A ver si se ve. Ahí está. En el hornito. Es eléctrico. Y acá, pues, se están cociendo las empanaditas. Ahí se están cociendo las empanaditas. Y ahorita más tarde vamos a hacer tortillas de harina que van para allá. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Sopalpillas. Sopalpillas. Se hace un jarabe. Y con este jarabe. Se hacen las sopalpillas. A ver, ¿cuántas conocen las sopalpillas? Ya si gustan, pues, se pueden bañar de ese mismo jarabe con el que la, con el que se amase. Aquí, con la prensa, yo extiendo el testalito con la prensa. Así se me hace más rápido, más fácil. Y como que salen un poquito más parejitas. Porque a mí las tortillas, toda la vida he hecho tortillas, pero toda la vida me han salido chuecas. Me salen mucho acá las tortillas. Espero y que, que le guste a mis amigas, a Lili, y a Liliana, a Patty, a Alice. Son unas amigas de allá de Minnesota. Ah, y les voy a mandar también unos asaderos de acá de Chihuahua, de aquí, de los asaderos de aquí, que traen. También unos asaderitos. Me dice, Patty, haga asado. Para que lo congeles. No, le digo, ya ahorita ya no llega, pues, ya está el calor, ¿verdad? Ya no llega, aunque lo congele. Porque muchas veces, sí, este, pues, cuando hace frío, se alcanza a llegar, pero ahorita ya está haciendo calor. Porque yo y mi amiga nos peleamos de que quien hace el asado más rico. Y yo le digo, ¿cómo lo hago? Y ella me dice también, dice, no, es que el mío está más rico. No, no, el mío. Entonces, como mi hija, a ver que nos peleamos por el, por a ver quién hace el asado más rico, si ella o yo, porque ella es cocinera allá. Allá, es cocinera, entonces, nos peleamos. Aquí, ¿quién lo hace más rico? Y nos dice, mi hija, mándete, para que vea que, que como su asado no hay otro. Pero, pues, es que cada quien los gustan de cada quien, ¿verdad? Aquí es. ¿Qué tiene? ¿Tu bebé? Aquí tiene su bebé, pero ¿cómo? ¿Qué tiene la bebé? ¿Por qué está enojada? ¿Eh? A ver, ¿cómo te llamas? Esa que está ahí. La boca es que tiene la nariz. A ver, ¿por qué estás enojada? ¿Eh? Aquí tengo tu bebé. ¿Lo tienes? Vájate, mira, esto se disparó, no da el tiro completamente. Ah, pues es que, ¿sabes qué? Estaba agaviado. Sí, estaba agaviado. Estaba agaviado. Estaba agaviado. Sí. Ciérralas y luego ya las vas aplastando. ¿Tú también estás bien? ¿Le picas ahí con el tenedor? ¡Mmm! Ahora las canas. Ahora que yo que traigo las uñas largas, hombre, estoy batallando. Sí, aplástale ahora. Un poquito las uñas largas. Aplástale y luego ya. No lo pasas. No quiere, pero ni modo. Ahorita ya no es muy ni modo de lanzar. ¿Ustedes la hayas con la panza vacía? No quiere comer. ¿Cómo te llamas? Ya se me olvidó. ¿Cómo te llamas? Sí. Hanade. Quiero ponerlo. Quiero acomodarlo aquí para que se vea. Oh, oh. Se cayó, se cayó. Ahí está. Les digo que ahora yo con las uñas, pues no puedo mucho. Aplástale. Luego ya de que se les aplastó un poquito, pues sí, con el tenedor le damos. Casi siempre, casi siempre todas, todas las que hacemos empanadas, es la misma técnica. El doblez es igual. Bueno, mi hermana les doblas así con el dedo, o sea, bien rápido. Dóblale uno así como le doblas tú. Yo le doblo con el, con el, con el este, con el, con el tenedor. Y mi hermana le hace así. Así como estiró a las abuelitas. Se me afiguraban los zapatos que usaba mi mamá. ¿Te acuerdas? Así dobladitos de la puntita, así se, así estaban doblados unos zapatos como de gamosa. Así, ella las hace así. Y ahora uno, pues siempre las han hecho así, ¿verdad? Y ahora uno, este, pues como que. ¿Queda la orilla? Sí, queda la orilla así dobladita. Y es más difícil que se salga la mermelada, porque es que ahora la mermelada está como muy, este, ay no, pues muy baja calidad, muy, muy, muy aguadita. Antes hasta los pedacitos de, de mermelada, de, 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 de pedacitos de fresa salían, dice mi hermana. Ahora que estaba ella haciendo empanadas que llevó para Las Vegas, allá a todos los hijos. También le llevó, le llevó su buena remesa de, de empanadas allá a todos. ¿Eh? Ahí, mi amor, ahí hay que poner otro papelito encerado, ahí y poner más. Entonces, ahorita les, les vamos a, a, a mostrar lo de las tortillas de harina que van a ir hasta allá. Y, este, las sopalpillas también. Un poquito, ya está haciendo aquí mucho calor por el, por el horno y por la estufa. Nos vemos, espero y les guste. Y más a, a, a quien las va, se va a deleitar. Yo sé que les va a gustar. Bye.